Esto es importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un derrame pleural? Recordarán ustedes los criterios de Lai. Son tres criterios, A, B y C. Con uno de ellos hacemos el diagnóstico. Solo con uno, no necesitamos los tres. Ustedes también tienen que saber. Uno de ellos hace el diagnóstico. El primero es el cociente de proteína de pleura sobre, o sea es una división, sobre proteínas séricas mayor de 0.5. O en valor absoluto mayor de 3. Si tenemos proteínas más de 3 en valor absoluto, o la división entre pleura y sérica mayor de 0.5, eso ya es un criterio de exudado. Uno solo, ¿no? Si tenemos LDH de pleura sobre LDH sérica mayor de 0.6, otro criterio de Lai, que también si está solito, o combinado obviamente, ya también es diagnóstico de exudado. Y el tercero es el LDH de pleura superior a las dos terceras partes del límite superior normal en sangre del LDH. También eso puede ser solito nada más, diagnóstico de exudado. En valor absoluto el LDH se considera más de 200 también. Si tenemos un LDH más de 200 en valor absoluto, eso también es considerado un exudado. Siempre cuando tengamos un derrame pleural, luego de ver las causas, tenemos que ver lo que ya les decía, la presencia de exudado trasudado, pero también tenemos que ver la celularidad. Es importante saber la celularidad porque de acuerdo a esto vamos a tener un cierto diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos linfocitos predominantes, vamos a pensar a la cabeza en tuberculosis. Si tenemos linfocitos en el líquido pleural como predominancia, vamos a pensar también en cánceres de tipo linfoide, linfomas, leucemias, etc. También podemos pensar en sarcoidosis y en menos probable en artritis formatoide, pero lo que quiero que se graben a la cabeza es tuberculosis siempre que hay linfocitos o linfomas. En cambio, si tenemos polimorfos nucleares, vamos a pensar en patología infecciosa. Si tenemos neutrófilos, por ejemplo, predominantemente, vamos a pensar en un empiema pleural. O si tenemos polimorfos predominantemente, también podemos pensar en una neumonía o un derrame paraneumónico, por ejemplo. El test de ADA nos ayuda mucho también a diagnosticar o a presumir un diagnóstico, pero el test de ADA no es en sí diagnóstico. O sea, hay médicos que me dicen, doctor, tengo un test de ADA tanto, ¿y cómo están las células? No sé. ¿Y cómo está el criterio del AI? No sé. Tengo el ADA nomás, porque a veces le sacan un pedacito de líquido, para el ADA nomás le sacan. Y piensan que el ADA es diagnóstico, no es así. Tienes que sacarme todo. Tienes que decirme la celularidad, tienes que decirme si es exudado o transudado, el color. Y luego de eso me dirás el ADA como cuarto nivel, digamos, ¿no? Entonces hay médicos que son adólogos, se basan en el ADA, y no es así. El ADA, igual que el dímero de, si es positivo, tiene muchas causas también, no necesariamente TV. Puede ser un empiema, puede ser un linfoma, un lupus, un artritis reumatoide. Un empiema, mira que es frecuente, ¿eh? El empiema es un, digamos, un derrame paranormónico purulento. A veces estos derrames paranormónicos purulentos se elevan bastante el ADA, 80 de ADA y todo, y es tuberculosis, doctor. Pero es un empiema, el empiema también es de el ADA, y eso no es TBC. Pero, ¿qué más? Tiene que ser, no es así. Así hay médicos que son más tercos, ¿no? El ADA, solito, así hay, de verdad, los internos son más, los residentes, ¿no? El ADA solito no hace diagnóstico de nada. Tengo que tener todo lo demás, y ahí sí podría ayudarme, ¿no? Los linfomas también, hay cánceres linfoides que elevan el ADA, y hay médicos que quieren que los ingresemos al programa de tuberculosis, ¿no? Solo por el ADA. Y si es un linfoma, le digo, ¿qué hacemos? ¿Quién va a juicio, usted o yo? Uy, de veras, doctor. No juega la subioxia. Y ahí le hacemos una biopsia y confirmamos que es una TB o que es un linfoma, ¿no? Entonces, acuérdense, el ADA no es diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, si tenemos un ADA bien elevado, 70, y tenemos un líquido claro, tenemos mononucleares predominante, podría ir a más una clínica de tuberculosis, si tenemos más del 70 como punto de corte, eso sí podría ser bastante específico de tuberculosis. Si es un líquido claro, porque si es un empiema, sí te eleva bien elevado el ADA y no es TB, ¿no? Entonces, si tienen un líquido claro, mononuclear, exudado, y ADA en 70, paciente joven, sí, puede ser que sea tuberculosis, le doy un tratamiento como tuberculosis. Esto de acá es para ver las causas de derrame, ¿ya? Los derrames transudativos y los derrames exudativos. Entre las principales causas, si también preguntan eso, ¿no? Del derrame transudativo, ¿cuál es la más frecuente? La ICC, los problemas cardíacos, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva es la principal causa de derrame transudativo. Luego le sigue el problema hepático, la cirrosis, el problema renal, síndrome nefrótico, y las insuficiencias renales crónicas también pueden dar como causa frecuente de transudado. Menos frecuentes, el urinotórax, el myxedema, esos son transudados, ¿no? Pericarditis, etcétera, ¿no? Esos son menos frecuentes, ¿no? Tromboembolismo también se puede considerar transudado, son menos frecuentes. De los derrames pleurales exudativos, ahí sí nos echamos a buscar, porque eso va a depender de las causas del país donde estemos también, ¿no? Si estamos acá en Perú, la mayoría de causas de derrame pleural también está la TBC, la tuberculosis. Si nos vamos a Europa, América, a Norteamérica, la principal causa de derrame pleural, los cánceres, las neoplasias, es variable, ¿no? Si nos vamos acá también a Sudamérica, en países de vías de desarrollo, también los paraneumónicos, ¿no? Los empiemas también son causas de derrame pleural. Y luego también tenemos las colagenopatías, o sea, como causa importante también de derrame, artritis sobre todo, los lupus pueden dar derrame, chógeres, bueno, hay varias causas. Ahí sí hay que echarnos a buscar, por eso les decía, ¿no? Ahí es más difícil ya. Pero es importante saber si es exudativo, porque los exudativos necesitan tratamiento. En cambio, en los exudativos hay que tratar la enfermedad de base, nada más, ¿no? La enfermedad crónica para poder manejar ese derrame. En cambio, en el exudativo sí necesito el diagnóstico exacto, porque el tratamiento es variable, ¿no? Este cuadrito de aquí es solamente para ver cómo van complicándose los derrames, ¿no? Por ejemplo, el primero es el derrame paraneumónico típico. Y miren el pH, 7.2, o sea, es un pH no ácido, ¿no? No tan ácido, digo, ¿no? Glucosa más de 40 y gran incultivo negativo, o sea, acá no hay gérmenes. ¿Cuál sería el tratamiento? Antibióticos, nada más. Esos son los derrames paraneumónicos clásicos, ¿no? pH mayor de 7.2, glucosa no tan consumida, más de 40, y no hay gérmenes antibióticos. Pero miren, ¿qué pasa si el derrame se complica? Y si es, por ejemplo, simple, ya tengo un pH menos de 7, y es un pH más ácido, ¿no? Se nos está complicando la cosa, por eso le llaman un derrame plural complicado. Simple le llaman porque no se ha tabicado nada más, y complejo es cuando se ha tabicado ya el derrame, ¿no? Cuando se ha multiloculado, o se ha tabicado. Si es un complicado, así sea simple, el pH es menos de 7, y si sea complicado o complejo, también es menos de 7. O sea, cuando yo veo pH bajos, menos de 7.2 o menos de 7, me estoy complicando ya. Ya el derrame se me está yéndose al empiema, y eso es mal pronóstico, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el complicado simple tiene glucosa menos de 40, ahí sí ya está más consumidita, gran incultivo positivo, porque ya hay gérmenes, pero no está aloculado. En cambio, el otro, la diferencia es que está aloculado. Cuando yo tengo ya un derrame plural complicado, yo ya debo hacer, o ya debo poner un tubo de tórax. O sea, si yo tengo un pH menor de 7 y tengo un gran incultivo positivo, ya debo poner un tubo de tórax, ¿no? Esa es la indicación principal para poner un tubo de tórax. Es tener un pH ácido menos de 7, y tener ya glucosa consumida, y presencia de germen. Ahí sí ya no solo voy a dar antibiótico, ahí sí ya tengo que dar antibiótico, obviamente, y además poner un tubo, porque eso se me está yendo a la pus, al empiema, a la purulencia de la pleura, ¿no? Si tengo ya un empiema franco, ya sea simple o complejo, simple porque no está trabicado, y complejo porque está trabicado. Si yo tengo un empiema franco, quiero decir, tengo puya en la pleura, obviamente que tengo que poner un tubo de tórax. Esa también es otra de las indicaciones para colocar un tubo de tórax, ¿no? Aquí el pH obviamente estará muy ácido también, ¿no? Ya no hay oxígeno en un empiema, ya hay gran consumo de glucosa también, y probablemente tenga gran cantidad de elevación del EDH. El EDH me superará más de 1.000, sobre todo cuando ya estoy frente a un empiema, ¿no? ¿Qué hago aquí? Antibióticos, tubo de tórax, y en algunos casos decorticación. Decorticación quiere decir que el cirujano entre y le rompa la pleura, ¿no? Porque esa pleura ya está llena, ya está gruesa, y aparte está loculada. Entonces el cirujano va a entrar y va a raspar la pleura, digamos, para volverla otra vez delgada, ¿no? Si está multiloculado, con mayor razón el cirujano va a entrar, y en algunos casos incluso puedo hacer la fibrinolisis, que es la destrucción de los tabiquis con sustancias fibrinolíticas. En algunos casos se usa antes de la cirugía por el cirujano, ¿no? Estas son las operaciones. Entonces aquí lo importante de este cuadrito es que mientras más el pH va bajando, más complicada es la cosa. Mientras la glucosa se va consumiendo más, más complicada es la cosa, porque hay más actividad metabólica. Mientras más presencia de gérmenes y mientras más loculado, obviamente voy a tener que colocar un tubo de toras, en algunos casos a la fibrinolisis, de corticación, etcétera, etcétera. Tratamientos mucho más agresivos porque el derrame perural, el paraneumónico, cada vez es peor, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas, a ver. 30. En una tóracos en tesis se obtiene un líquido con un pH 7.4, miren ese pH, un nivel de glucosa de 58, ligeramente consumida, una relación LDH de pleura-LDH de suero 0.3, y una celularidad con un 75% de linfocitos. Señale la afirmación correcta. Miren, aquí antes de marearse tanto, lo único que tienen que hacer es el diagnóstico. En la pregunta 30 hagan primero el diagnóstico, no se vayan a la respuesta. No miren la A, la B, no miren eso, miren, hagan el diagnóstico primero. Una vez que hacen el diagnóstico recién se van a ver qué puede ser, ¿no? A ver, hagan el diagnóstico. Es un exudado, es un transudado, ¿qué es? Una TBC. Lo primero que tienen que hacer ante todo el derrame es eso, saber si es transudado o exudado. Eso es lo primero. ¿Y qué utilizan ahí? Criterios del LIFE. A ver, ¿qué criterios del LIFE hay ahí? Estoy hablando mucho ahí, ¿eh? A ver. Soy alérgico, tengo rinitis. A pesar que no hay aire, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Primero, exudado o transudado. A ver, ¿qué tengo de criterios para exudado? LDH me dice 0.3, no es un criterio, ¿no? Es más de 0.6. No es. Celularidad no es criterio del LIFE. Celularidad me ayuda al diagnóstico, pero no es ningún criterio. pH tampoco es criterio del LIFE. pH solo me dice si está yendo a la acidosis y si está complicando la cosa o no. Y la glucosa tampoco, ¿no? Si se consume mucho, me dice que hay actividad metabólica, pero no me da diagnósticos. Entonces, ¿acá cuál es el diagnóstico? ¿Es un exudado o un transudado? Por el LDH, lo único que tengo acá es el LDH. No tengo proteínas. Ustedes saben que para hacer los criterios del LIFE, para hacer el diagnóstico, tengo que tener proteínas y LDH. Proteínas no tengo. Solo tengo LDH. Según eso, ¿qué es? ¿Un exudado o un transudado? Transudado, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a eso, digo, es un transudado, entonces ya no me importa la glucosa, el pH, no me interesa, ¿no? Porque es un transudado. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces, voy a la respuesta. Señala la afirmación correcta. ¿Es sospechosa de un síndrome linfoproliferativo? Eso sería un exudado, ¿no? Aquí te ponen 75% de linfocitos, como para decir, sí, puede ser uno que no sepa los criterios del LIFE, ¿no? Pero no es así. ¿Es un exudado? No. ¿Y todavía te dice tuberculoso? ¿Qué es por los linfocitos? No, tampoco. No me mereces. ¿Hay indicación de realizar una biopsia? Tampoco, porque los transudados no le voy a hacer biopsias. Solo los exudados se les hace biopsia. ¿Es compatible con pleuritis por una artritis reumatoide? Tampoco, eso es un exudado, ¿no? ¿Es compatible con un transudado? Sí. ¿Ya ves? Entonces, cuando vean así tantos datos, no se mareen tanto, tomen aire, como dijo un interno hoy día en el hospital cuando le pregunté algo. Voy a tomar aire ya, doctor. Tomen aire y piensen. Y vean eso, ¿no? Primero, el diagnóstico. Una vez tenido el diagnóstico, voy a las preguntas y voy a la respuesta. A ver, 31. Señale cuál de los siguientes resultados del estudio del líquido es incompatible con el empiema. Dice. O sea, con un derrame paranormónico complicado ya, ¿no? Purulento. ¿Cuál es incompatible? O sea, ¿cuál no se da? ¿Cuál es si se da? ¿Cuál creen? ¿Que sea un exudado? Sí. ¿Proteína es mayor de 3? Es un exudado. ¿Sí? ¿Glucosa mayor de 40? Puede ser. Está consumida. Pero sería mejor que diga menos de 40, ¿no? Sería mejor. Pero a veces no te lo ponen así porque vamos a usar. ¿LDH mayor de 600? Sí, puede ser. Acá también hay un gran proceso inflamatorio. Mayor de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. Lo ideal es que sean 10.000. Pero bueno, acá ponen 5.000, ¿no? Bueno, puede ser también, ¿no? Pero acá te dice algo que es incompatible. O sea, que ya es imposible que sea. El pH. ¿Que el pH esté más de 7.2? No. Como ustedes veían en el cuadrito, el pH 7.2 es para derrames paranormónicos típicos. Mírenme. En esos, en los que doy antibiótico nomás, en esos derrames típicos leves, en esos el pH está a 7.2. En cambio, en los empiemas ya el pH está a menos de 7. Ya va para abajo. Eso sí es incompatible. Por eso que ahí la respuesta es esa, ¿no? La E. Que el pH esté más de 7.2 no es compatible con un empiema. Lo otro que está ahí, sí. Puede ser como que no puede ser, ¿no? 32. ¿Cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derrame? Pleural loculado, dice. Tabicado. Complejo. Con tabique. ¿Qué harían ahí? ¿Cómo harían el diagnóstico? Con una radiografía simple no se ve la trabicación. Se ve el derrame, ¿no? ¿Qué harían ahí? ¿Una toracoséntesis? ¿Una toracoséntesis podrían saber si está trabicado? Si es frustra de repente, ¿no? No sale nada. Puede estar trabicado. Pero eso es algo subjetivo, ¿no? Porque yo vengo uno más lucho y digo. No, pero es que tú no lo has metido bien. Pero acá es. Y lo saco. Eso no es tampoco, ¿no? ¿Qué haría ahí? Una ecografía. Para cuando uno tiene derrames tabicados, lo que se hace es ecografía. Ecografía de tórax. Porque la ecografía sí me ve tabicación. Si me dice, me va a ver justamente el tracto, este fibroso, la fibrina. Que tabica el derrame. Y me va a decir, doctor, este es un derrame con tabiques. Ah, listo, bacán. Entonces, en ese caso, cuando es un derrame con tabiques, lo que voy a hacer es mandarlo al cirujano. Ya no le haría una toracoséntesis, sino de frente al cirujano para que le haga una decorticación y rompa todos los tabiques. A ver, 33. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrame pleural en forma de trasudado? Esa es en sí, ¿eh? ¿Cuál sería? ¿Cuál dije? A la cabeza la insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la que va a la cabeza, ¿no? Los problemas cardiológicos son los que causan más trasudados, ¿no? Trasudados, digo, ¿no? Y luego de eso siguen los problemas hepáticos y luego los problemas renales. Neumonía con empiema, obviamente no, pues, ¿no? Es un exudado. Es un exudado. Tuberculosis pleural es un exudado. 34, a ver, los valores elevados de ADA en un líquido pleural sugieren fuertemente el diagnóstico de qué? O están muy elevados, ¿no? O están muy elevados, dicen, ¿no? De una empiema, tuberculosis, artritis. Una pregunta también me da fastidiosa con lo que les he dicho, ¿no? O sea, el ADA no solo se eleva en TV, se eleva en muchas cosas, en artritis, en empiemas. Se puede elevar. Pero yo les dije un punto de corte, les dije más de 70, ya casi, casi eso sí es definitivo de TV, ¿no? Entonces aquí, por eso dice, los valores elevados sugieren fuertemente el diagnóstico de tuberculosis. Ahí sí, en ese caso, cuando es más de 70, por eso el diagnóstico sí es más sugestivo de que sea una tuberculosis. Pero un ADA solito no me hace diagnóstico, ¿no? También podría haber sido empiema, puede haber sido artritis, que también te eleva en el ADA, ¿no? 35, el tratamiento de un empiema izquierdo se realiza con qué? El tratamiento de un empiema izquierdo se realiza con, ¿con qué? Contra la cotomía izquierda, broncoscopía, anestesia del nervio intercostal, drenaje pleural, con ninguna de las anteriores. También hay que exocitarla, ¿no? ¿Qué hacemos con un empiema? ¿Qué les decía? Tuvo. Y sacar líquido, y sacar todo, ¿no? O sea, cuando hay un problema de pus en la pleura, lo que se tiene que hacer ahí es... Drenar. ¿No? Entonces, según eso, ¿cuál haríamos? Un drenaje pleural, pues esa sería la mejor respuesta, ¿no? Un drenaje pleural. Acá no toracotomía, ¿no? Toracotomía es hacerle un hueco nomás. Eso significa toracotomía. Hacerle un hueco ahí, ¿y qué más? Y que salga todo, ¿ve? Y que contamine la piel y todo, ¿no? Lo que hago es un tubo, ¿no? Un tubito de drenaje, y ¡fum! Y que os sale toda la pus a un frasquito. Se seca eso en unos días y listo. Tratamiento. Treinta y seis. ¿Puede haber derrame pleural sanguinolento? ¿En qué casos? A ver. Infarto, infusión de colesterol. ¿Qué dice? Siguiendo al infarto de miocardio. En el síndrome de Mays. Esto es medio caxioso también, ¿no? ¿Cuándo puede haber un derrame pleural sanguinolento? Dentro de las respuestas que dan aquí, ¿cuál sería la más acertada? Síndrome de Mays, ¿se acuerdan qué? Es una enfermedad que se da en los cánceres de ovario. Que puede haber derrame también, ¿no? Generalmente metastásico. Infarto, bueno, ya saben qué es. Efusión de colesterol. No te da sanguinolento de colesterol, ¿no? ¿Cuál sería ahí? ¿La A o la E? Esta es medio caxiosita, ¿no? Esta es una pregunta teórica, pues, ¿no? En realidad es para que se la aprendan así de memoria. Porque es difícil que la vuelvan a preguntar de a mí, ¿no? Un derrame sanguinolento es poco frecuente ver, ¿no? Y así como es poco frecuente ver un infarto, ¿no? Pulmonar. Difícil. Y siguiendo un infarto de miocardio, bueno, rara vez podemos ver a veces un derrame ahí de tipo sanguinolento. Generalmente los infartos no hacen derrame, ¿no? Pero algunas veces podría haber un derrame. Esa es una pregunta teórica, por eso les decía, ¿no? Solo para que se la aprendan y la tengan ahí. Neumotórax, bueno, neumotórax es una enfermedad también frecuente. No es como el derrame pleural, sino es la presencia de aire, ¿no? En la cavidad pleural que pasa de ser virtual a ser real. Causas de neumotórax hay muchas. La hiatrogénica, ¿no? Por los internos, esos residentes hiatrogénicos hacen neumotóraza frecuentemente. Pero la más, digamos, causa más frecuente es el neumotórax espontáneo. Ese es el neumotórax más frecuente, el espontáneo. Sobre todo hay de dos tipos, el espontáneo primario y el espontáneo secundario, ¿no? Básicamente pueden ser primarios cuando existe una bula anterior, una bula, digamos, anatómicamente congénita, que cuando se, digamos, se rompe puede producir el neumotórax primario. Y el secundario es cuando tenemos una causa previa, una causa anterior previa, ¿no? Digamos, una patología pulmonar, una patología pleural, un fibrotórax, una bronquiectasia, a eso le llamamos neumotórax secundario. El primario es más frecuente en jóvenes, 20 a 40 años, predominio generalmente masculino y, como les decía, es una bula, una ampolla preexistente congénitamente que se rompe, sobre todo en el vértice pulmonar. Y el secundario es causado, pues, de una forma secundaria por alguna enfermedad de base pulmonar, que puede ser muchas, como les mencionaba, y que por esa enfermedad misma se rompe, ¿no? La residiva del neumotórax, eso es la complicación más importante, no tanto es la infección, no tanto es el, digamos, el sangrado, sino la residiva, es la complicación más importante del neumotórax, ¿no? A veces uno tiene un neumotórax en un momento determinado y de acá a unos 3 a 6 meses vuelve a ser el mismo neumotórax. Entonces, acá como vemos, las residivas de los neumotórax primarios generalmente van al 30%, un rango de 16 a 52%, y en cambio los secundarios residivan más, porque tienen una causa, pues, de base secundaria, ¿no? En este caso residivan de un 40 a 56%. Entonces, cuando les pregunten, la principal complicación del neumotórax es la residiva, no es la infección, ¿no? A menos que no se laven las manos, claro, cuando hagan la tórax. Pleurodesis es el tratamiento que se le da a los derrames pleurodeles de tipo maligno, ¿no? Cuando tenemos un derrame pleurodial maligno, lo que hacemos es una pleurodesis. ¿Para qué? Para pegar las pleuras. Y esto lo hacemos con alguna sustancia que irrita la pleura, o puede ser talco, puede ser la propia sangre del paciente, puede ser algún antibiótico, etc., que hace que irrita las pleuras y que hace que esas se peguen, ¿no? Y esto hace, pues, un fenómeno de evitar que haya más líquido en la pleura. A ver, 37. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo, ¿cuál es? Ya les había dicho. La recurrencia, la residiva. Esa es la complicación más frecuente de un derrame, de un neumotórax, digo, ¿no? Espontáneo. No es la infección, ¿eh? No es la infección. Es la residiva. En un 30% los primarios residivan y en un 50% casi los secundarios. 38% en los neumotórax espontáneos que se observan en los pacientes jóvenes y sin antecedentes de enfermedades pulmonares, las lesiones del parínquima pulmonar se ubican, ¿dónde? En los ápices, ¿ya? La lesión de los neumotórax primarios generalmente se ubica en los ápices, ¿no? O también se llama vértice pulmonar, ¿no? Vértice o ápice. Entonces ahí es donde más se localizan estas bulas o blecs, se llaman, de aire que cuando el paciente joven va creciendo, se va estirando, revienta y produce el neumotórax. 39% en los derrames pleurales residivantes de origen tumoral. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento más adecuado. ¿Cuál sería? Ajá. La pleurodesis. La pleurodesis química, ¿no? Con alguna sustancia que irrite las pleulas, ya que este derrame, pues, este, por la neoplasia ya no recidive, ¿no? Esta es de una manera paliativa en realidad, ¿no? Hacer que los derrames ya no ocurran y el paciente pueda respirar mejor. Hablemos un poquito del síndrome de este respiratorio agudo. Es una enfermedad, pues, aguda, algo aparatoso del aparato respiratorio. Alterar la función respiratoria. Se produce una injuria inflamatoria severa en el pulmón. Adiós.